Me alejé de ti man y ni dudo que te importe Luego perdí el norte y lo apodé casualidad Ser buena contigo cuesta trabajarlo el doble No sé si esta fuera mi mitad Pero es que es bailar y pensar en ti Me la voy a buscar si no estás aquí No sé por qué el tiempo pasa Y no se me curan las ganas de ti Pero es que es bailar y pensar en ti Quiero eso en lugar de dejarte ir Nunca sé lo que te pasa Y tú que pareces saber todo de mí Duele más de lo que puedas pensar Creo que a veces te rayas de más Duele más de lo que yo te puedo dar Porque todo eso no es verdad Báilame y deja de pensar No es difícil, déjate llevar Yeah Y si miro atrás Vivimos debajo una tormenta Volver a empezar Tú dale una vuelta que te renta Yo no miento, solo digo lo que pienso Sigo sin decirme lo que sientes tú Yo me entiendo, deja lo que fue ya de momento No quiero quedarme en el intento Pero es que es bailar y pensar en ti Me la voy a buscar si no estás aquí No sé por qué el tiempo pasa Y no se me curan las ganas de ti Pero es que es bailar y pensar en ti Quiero eso en lugar de dejarte ir Nunca sé lo que te pasa Y tú que pareces saber todo de mí No hay nada, no hay nada Una mirada en mi interior No hay nada, no hay nada Tan solo estamos tú y yo Por mucho que lo quieras hablar Si, sigue sin haber una respuesta Si me pongo serio pongo medios voluntad Y si sobran ganas reventamos las apuestas Viajando en Vespa, ni hoteles, ni fiestas Dedicarte letras también suma pero resta Llevas media vida perdida en el malestar Viéndote complejo siendo model de revista Así que por mucho que quieras hablarlo Va de demostrar, cuidar, saber llevarlo De tener el tiempo pa' pensarlo Va a ponerle ganas pa' volver a intentarlo No queremos más pero ser más sinceros A veces no está tan claro Pero es que es bailar y pensar en ti Me la voy a buscar si no estás aquí No sé por qué el tiempo pasa Y no se me curan las ganas de ti Pero es que es bailar y pensar en ti Quiero eso en lugar de dejarte ir Nunca sé lo que te pasa Y tú que pareces saber todo de mí